¡Suscríbete al canal! Y yo ya no sé ni lo que quiero, ya no lo... Luisa, ¿vos conoces a esta chica? Un poco ¿Y cómo se te ocurre traerla aquí? De pronto, no sé, puedes venir y estar acá y... Nada más... Pensártelo un rato más y... Y eso no tiene más ¿No? Qué lástima, Kiro no se pudiera como el mundo quedara en mi piel En puros andamios y cosas así como de camino ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.